Música Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Dulce y Natural Si eres nueva o nuevo de haber llegado aquí a mi canal Dulce y Natural, te doy la bienvenida Me presento, mi nombre es Sol y te cuento que este es un canal dedicado a la limpieza de la casa A la organización, a la salud, a las manualidades Mejor dicho, aquí es como en botica, hay un poquito de cada cosa Y para ti que ya estás suscrita o suscrito, también te doy la bienvenida por acompañarme en cada video En cada en vivo y por dejarme esos mensajes llenos de mucho cariño En el día de hoy vamos a preparar un potente y super efectivo lustra muebles Y ¿sabes qué? Los ingredientes los tienes en tu cocina Y así que vamos a preparar el lustra mueble y de paso hacemos la demostración para que rescates y le des vida a tus muebles de madera En la cajita de información siempre te voy a dejar contenido valioso Donde te muestro cómo preparar y potencializar tus productos de aseo Aquí también hemos hecho el vinagre blanco con el que vas a ahorrar mucho dinero limpiando tu casa Y para tu ropa, el mejor suavizante del planeta Sí, el mejor suavizante de ropa de la bolita del mundo Entonces aquí abajo en la cajita de información te voy a dejar estas dos recetas Y de paso te pido que me regales un dedito arriba Te suscribas y actives esa campanita para que cada vez que yo coloque video Te llegue la notificación de que hay video nuevo También me puedes seguir en Instagram como Dulce y Natural Así que quédate amiga, amigo, porque este video es para ti Bueno mis amores y aquí vamos a comenzar Aquí tengo una taza con agua, agua de la llave, agua al clima Tengo un jaboncito de baño y vamos a hacer una agüita de jabón Si no tienes jabón de baño puedes utilizar jabón coco, jabón puro Pero te aconsejo este jabón porque es suave y no va a afectar la superficie Esta forma de cómo despercudir y desmanchar y quitarle todo ese mugre pegado, ese polvo pegado a los muebles Te la voy a dejar aquí en la cajita de información porque es este método que estoy haciendo ahora Es de otro video que tenemos aquí en mi canal Y vamos a utilizar una tapita de alcohol Alcohol del que venden en la farmacia para curar heridas Y que últimamente se ha vuelto muy famoso para estar desinfectando las manos Y aquí estoy utilizando más o menos como 500 mililitros de agua Medio litro de agua y una tapita de alcohol Una tapita nada más Y esta agua nos va a ayudar a quitar ese mugre Ese mugre pegado porque a veces los muebles se les va haciendo como unas manchitas de grasa Y esta agüita lo va a desaparecer Entonces aquí tengo un pañito de microfibra Y nos vamos a ayudar de un cepillito de diente Para limpiar cualquier ranurita que tenga el mueble Este mueble ya lo conocen porque lo utilizamos para limpiar la tela de este mueble Y todavía no lo he restaurado porque no he tenido tiempo Entonces quiero hacerlo con toda la calma del caso ¿Se acuerdan? El antes y el después Y estoy esperando tener un tiempo disponible para que me quede bien hermoso En el día de hoy vamos a limpiar y vamos a brillar esta parte del mueble Aquí le pasamos el paño de microfibra húmedo con el agüita de jabón y alcohol Las recetas se las voy a dejar aquí en la cajita de información Restregamos Y si es de enjuagar el trapo en el agüita de jabón y volverla a pasar Hay que hacerlo Por todas las rendijas Porque la idea es de que quede como nuevo ¿Sí o no? Y estos muebles amigas son hermosos Miren esos detalles Y todo eso es hecho a mano Miren el mugre que sale Enjuagamos el trapito de microfibra y volvemos y lo pasamos Aquí te voy a dejar una lista de videos Donde limpiamos muebles blancos de cuerina Miren aquí humedecemos el cepillito en el agua Lo sacudimos Y lo pasamos por todas esas rendijitas Y este cepillito es de mucha ayuda Porque logra limpiar por donde no pasa el trapo Siempre enjuaga el cepillito Sacúdelo y vuélvelo a pasar Porque no vamos a estar limpiando sobre el mugre Mugre con mugre nunca va a quedar limpiecito Enjuagamos el paño y se lo pasamos Porque la idea es que no le quede nada de rastro de jabón Y si es caso enjuagar otra vez el trapo Y pasárselo para que no le quede nada, nada de jabón Luego de pasarle este trapo limpio, húmedo Con el que quitamos el jabón Le vamos a pasar un papel de cocina Para quitarle la humedad Importantísimo Aquí vamos a preparar Nuestro potente y eficaz lustra muebles Aquí vamos a usar 50 mililitros de aceite de oliva Puede ser también aceite para bebé Y vamos a hacer muy poquito Porque se trata de hacer lo que vamos a utilizar en el día Aquí no salió en la grabación Pero ya yo había agregado 25 mililitros de vinagre blanco Acá les voy a dejar la receta en la cajita de información Miren aquí tengo un paño de microfibra Y solamente vamos a humedecer una esquinita Humedecemos solo la esquinita Y se lo vamos a pasar al mueble Y vamos a preparar lo que vamos a utilizar en el momento Y aquí ya estamos en el mueble Ya les quité la humedad con un papel de cocina Y aquí tengo mi gotero de aceite de lavanda Para que quede oloroso Y solamente le voy a echar unas goticas A este paño de microfibra Por eso les digo No vayan a utilizar cualquier aceite Les recomiendo el aceite de oliva Y el aceite para bebé Se lo pasamos Afirma bien esa mano Y el aceite lo que hace es Darle vida Humecta la madera Y solamente vamos a humedecer Con el lustra mueble Una partecita del Paño de microfibra Miren que aquí estoy pasando el dedo Y les voy a mostrar Que no me queda nada De rastro de aceite Miren No sale nada de aceite Y si quieres finalizar Con un papel de cocina Lo puedes hacer Mira Nada Nada de aceite Amigas y amigos Si te gustó esta forma De como limpiar Despecudir Ilustrar tus muebles de madera Regálame un dedito arriba Compártelo con tus amigas Tus amigos En tus redes sociales Y sobre todo En tus grupos de whatsapp A tus vecinas Compárteles estos videos Bendiciones por montones Y nos vemos en un próximo video Y recuerden Hacer algo Que no se nos puede olvidar Y es Hacernos El examen De mamografía Y citología Aunque estemos En estos momentos Que hay que tener Mucho cuidado Con nuestra salud Tampoco nos podemos olvidar De nuestros senos Una visita al médico Nos puede dar Muchos años de vida Junto a nuestra familia La mamografía Y la citología Indispensable Una vez al año Amigas Se me cuidan mucho Las amo Las adoro Y gracias por ese apoyo ¡Chao! 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 ¡Chao!